Dije que la utaca se liquidó como con 1500 pesos de un par y que hicieron. Eso es mentira, todo el mundo está cloro, que yo soy rico. Mierda caballo, pero usted sí habla mierda, eh. Habla claro, guasón, ¿con cuánto fue que te liquidaste? Con 30 mil, la carreta. Entonces, por eso fue que si en fuego a fuego te sacó a ti los pies. No, nosotros le sacamos los pies a fuego a fuego. No me hagas que, guasón, habla claro. Decora, pon claro a la gente entonces, tú que vives para allá abajo. ¿En qué andan estos vaquerosos entonces? A pie y la onza. A pie y la onza.